Con la mayoría de cuatro ediles del PAN, tres regidores y el síndico Carlos Medina, y sin que existiera de por medio un dictamen legal, el Comité de Adquisiciones del municipio de León canceló la licitación para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, que se venía gestando desde el mes de febrero. El argumento fue de que hubo errores en las bases que aprobó el propio comité. Tuvieron mucho tiempo para detectar esos errores, hoy lo usan como pretexto, y lo manejaron como una cuestión de interés público que la ley contempla, pero que no se define y entonces ahí cabe todo. En la sesión que se llevó a cabo este martes, que se prolongó más de dos horas y media ante un intenso debate, regidores de la oposición, representantes de la sociedad civil, el síndico Carlos Medina Plasencia, le entraron al tema, él es también el presidente del comité, sobre si sería necesario o no cancelar o la modalidad alternativa que sería declarar desierta la licitación. Esto tiene consecuencias, dependiendo de lo que se haga, habrá que llamar a una nueva licitación, podrán entrar los mismos que ahora participaron, los mismos postulantes o no. El proceso debía ser fallado este martes, ya había habido una prórroga antes de Semana Santa, se prorrogó por unos días, debido a que el contrato vigente de las empresas concluye este 31 de marzo. Sin embargo, por la cancelación de la licitación, deberá prorrogarse por dos meses más, hasta que se lance una nueva licitación con otras bases y de nuevo se reunió el comité de adquisiciones. Esto no fue del agrado de los tres regidores de oposición, PRI, VERDE y ENCUENTRO SOCIAL, por lo que sólo se aprobó con mayoría de cuatro votos panistas. Cuatro contra tres, apretada decisión. La oposición pidió que se consignaran en las actas los motivos por los cuales no estuvieron de acuerdo, argumentando que carece de legitimidad la decisión asumida por mayoría por el comité de adquisiciones, pues no se tiene un dictamen. El dictamen se lo van a mandar después, cuando lo elaboren. Veamos algunas de las reacciones que se presentaron en torno a esto. Primeramente del regidor Sergio Contreras, del Partido Verde Ecologista. Creo que nos compete revisar a fondo los 16 paquetes de las empresas que quedaron al final como participantes en la presentación y apertura de propuestas. Creo que tenemos el tiempo suficiente los integrantes de este comité para en primer ejercicio revisar uno a uno de estos paquetes para determinar si los supuestos que se nos está presentando por el licenciado Villalpando no coincide efectivamente con la determinación, porque aquí nada más nos dicen no cumple con el numeral, pero creo que es obligación de todos los que estamos aquí poder hacer la revisión de cada uno de estos paquetes. También habló el regidor periodista Salvador Ramírez Argote ahí en la sesión. Por eso es que nosotros lo votamos en contra. Creo que lo que quedó claro aquí nuevamente es que hay una total falta de respaldo jurídico de parte de la Secretaría del Ayuntamiento hacia las diferentes áreas, en este caso hacia el área de adquisiciones. Como ustedes fueron testigos, se canceló sin ningún fundamento, sin ninguna motivación, sin ninguna seriedad, una licitación que está en marcha desde el pasado mes de febrero y el día de hoy simplemente haciendo uso del mayoriteo, los regidores y síndicos del PAN simplemente lo dan por cancelado. Me parece que es vergonzoso que el Ayuntamiento de León haya descendido hasta estos niveles de incompetencia, de falta de seriedad en el trabajo técnico y jurídico. Esto no se veía antes. ¿Qué dice a todo esto Carlos Medina? Yo veo que no tenemos ahí ninguna situación en la que no se pueda llegar a desespaldar muy bien la parte de interés público, sobre todo la parte económica. Yo lo que expliqué fue precisamente para decir, oigan, aquí hay dinero que se va a ir o se puede ir de más y tenemos que ajustar muy bien esto de que esté bien sustentada la forma como hicimos las bases. Oye, que se equivocaron las bases, las podemos por unidad, pues sí, tal vez eso ha sucedido y entonces tenemos que revisar exactamente de tal forma que a lo mejor no tengamos también una limitante de número de zonas que puedan tomar las empresas, etcétera, etcétera, si se están dando el servicio. Yo creo que dentro de lo que se da en una inercia de servicio que se está prestando al municipio, y puede ser cualquier servicio, y no solo este, pues encontramos situaciones en las cuales no necesariamente era lo mejor o para asignar a los mejores. Y ahí también regreso pues a reiterar la parte de que lo que tenemos que cuidar es el conflicto de interés, si lo hubiera. Muy bien, hasta aquí la información.